Gracias. 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 Hola. 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 Hola, Fausto. ¿Cómo estás? Muy bien. Tenía problemas. Fíjese que no me mandaron el link. ¿No se lo mandaron? No. Porque estaba entrando, estaba entrando con el link, con el link del de la clase. Ah, no, pero está el link ahorita en el chat. ¿No lo vio? ¿No lo vio? No. Ah, pero no se preocupe. Ya estamos aquí. Cuando lo quise ver, me sacó. ¡Auch! Ah, es que quizás estaba en la... se metió antes de las 10 y 20. Quiero ver a quién le tocó. Ah. Ahorita le toca a María Luz. A mí me tocaba las 10 y 10. Ah. Pero estaba viendo ese problema. Ah, con razón. Bueno, pero no sé si Marielos quiere compartir el espacio de ella con usted. Marielos, ¿está bien? ¿Así practicamos entre los tres? Le voy a cobrar mi espacio. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok. Díganme, ¿cómo les ayudo? ¿Qué preguntas tienen? Ahí después le cobramos a Fausto. Y Char, a mí lo que me ha costado un poco es lo de, ya le digo, possessive now. Possessive now. Possessive now. Possessive now. Ok. En el caso de possessive now. Vamos a ver acá. Vamos a ver esa clase. Que fue el lunes, ¿verdad? Que dimos esa clase. Sí. Vamos a ver acá para tomar la referencia. ¿O no? La dimos... Sí, acá. Ok. ¿Qué pasa con los possessive now? Los possessive now prácticamente son posesivos que utilizamos nosotros, ¿verdad? Ay, permita. Para describir qué es lo que nos pertenece o qué le pertenece a alguien más. O qué le pertenece al sujeto prácticamente de la oración que estamos trabajando. En este caso, a lo que le vamos a poner más atención es a cómo se escriben. Por ejemplo, si yo tengo este teléfono, ¿verdad? Tengo Silvia's cell phone. Ese es el possessive now. Prácticamente estoy diciendo que ese teléfono le pertenece a alguien. ¿A quién le pertenece? A Silvia. ¿Verdad? Eso es prácticamente acá lo que queremos decir con el possessive now. Por ejemplo, si tengo acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Entonces, esas eran como las preguntas que teníamos, ¿verdad? Entonces, las preguntas que teníamos, si nosotros poníamos, por ejemplo, acá. Déjenme ver. Ah, ya se me trabó. Espérame, ya se trabó ese chocho. Vamos a ponerlo aquí mejor, en la pantalla en blanco. ¿Pueden ver mi computador? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Está cargando eso. Está cargando eso. Está cargando eso. Entonces, sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ya la pueden ver, ¿verdad? Ya. Ya. Ok, chill. Perfect, perfect. So, what are we doing here? Cuando yo digo acá, Silvia's, Silvia's cell phone. ¿Qué es lo que quiere decir? Estoy diciendo que este teléfono le pertenece a Silvia. Entonces, el noun es este. Este es el noun, o el noun, o la cosa, o el objeto al que me estoy refiriendo que le pertenece a una persona, ¿verdad? Al sujeto. Que sería acá. ¿Quién sería el sujeto a quien le pertenece? Sería Silvia. Entonces, como digámoslo en un inglés un poco más largo, podríamos decir, The cell phone. The cell phone of Silvia. Esa sería como la forma bien larga, que en realidad nadie la utiliza. The cell phone of Silvia. Nadie la utiliza. Está bien dicho. El teléfono. El teléfono de Silvia. El celular de Silvia. Entonces. El apóstrofe. El apóstrofe. Me está diciendo esto. Ajá. Esa. Ah. Of. Se fijaron el ejemplo que les puse yo, que era como el bono, que me había dado Mariela. Mariela y Eliane. Y Eliane, creo yo que era. Sí. Entonces, el ejemplo que... Era de... They keep track. They keep track of Companies Financial Account. Ajá. Entonces, ahí teníamos que utilizar dos veces la palabra of, pero ellas omitieron una de ellas y pusieron el apóstrofe. Entonces, estaba súper bien. No estaba dentro del ejercicio, pero yo se los quería mostrar para que vieran la opción. ¿Qué pasa acá? En este caso, lo que queremos hacer es que queremos evitar el uso de of y de da. Este desaparece totalmente. Y lo único que hacemos es que ponemos el sujeto al inicio y el noun lo ponemos después y le agregamos el apóstrofe. Ok. Entonces, tenemos Silvia's cell phone. Otra opción sería Marielo. Marielos. Marielos. No sé si tiene Marielos, pero vamos a poner aquí. Marielos. Boyfriend. ¿Qué pasa acá? Cuando el nombre de Marielos ya termina con una letra S. Cuando tenemos possessive nouns que ya el sujeto al que le pertenece algo ya termina con S, no importa si es plural o no, porque Marielos no es plural, es un nombre. Entonces, si ya esa palabra termina con S, lo único que hacemos es ponerle acá el apóstrofe. Apóstrofe. Aquí va a ir el apóstrofe. Ya no, no vamos a ponerlo así. No lo vamos a poner dos veces. Sino que solamente acá el apóstrofe. Uy, no puedo dibujarlo bien. Marielos. Eso sería más que todo para efectos de dramática. De gramática. Exacto. Todo esto, todo esto es gramática. Todo esto es gramática. Entonces, si ustedes ven un caso que yo les diga. Sí, porque se mencionaría igual. Exacto. Si ustedes ven un ejemplo que yo les digo. Corríjame este ejemplo. Y lo ven acá. Entonces, ah no Silvia. Eso está mal. Y te muevo. Y lo dejamos así. Ok. Entonces, yo puedo decir aquí la oración completa. Marielos. Boyfriend. Name. Is. Carlos. Ok. El nombre del novio Marielos es Carlos. Marielos Boyfriend's name is Carlos. Ahí lo tengo. Ok. Esto es para cualquier palabra que termine con más. Y eso sería prácticamente el uso del possessive nouns. Solamente para decir que algo le pertenece a alguien. Algo o algunas cosas. ¿Verdad? Eh. Pueden decir este. Eh. Eh. Eric's. Eric's car. Is. Chip. El carro de Eric es barato. Por decir algo. Yo no sé. No lo conozco. Eric's car is a Toyota. Don Eric. Eric's car is a Toyota. El carro de Eric es un Toyota. Es Toyota. Y la forma larga sería, the car of Eric is a Toyota, pero se oye bien traducido. Prácticamente, eso. Bien traducido y eso es lo que estamos tratando de evitar, ¿verdad? Ok. Very good. ¿Me entiendes desde el momento? Sí. ¿Y qué quiere decir our? Our. Our. Here. Este, our. Our. El O. O-U-R. Ajá. O-U-R es el possessive adjective. En el possessive adjective, prácticamente, viene de we. Ok. Por ejemplo, podemos decir aquí dos oraciones, veamos. We. 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 Take. English. Classes. Perdónenme que mi escritura está mal ahora. Me tiembla el dedo. We take English classes at 10 p.m. Right? We take English classes at 10 p.m. Our. Teacher's. Name. Is. Silvia. Mm-hmm. Usted y Fausto están hablando y están diciendo, oh, están diciendo contándole al que más. Eh, you know what? We take class, we take English classes at 10 p.m. Our teacher's name is Silvia. Mm-hmm. Right? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Right? Entonces, o podemos, 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 prácticamente decir, digamos, permítame. We take English classes at 10 p.m. Right? We can say also, our English class, English class, starts, comienza, starts at 10 p.m. Bien. Nuestra clase de inglés comienza a las 10. Our English class starts at 10 p.m. Entonces, ahí tengo el uso de our, es un possessive adjective, que viene del subject pronoun we. Okay? Okay. Okay, very good. Any other questions? ¿Verdad que hay un, hay un cuadro, tanto para los, para los adjetivos posesivos y, y los poses, no? Sí, ese cuadro está en el manual. En la página. En el manual está. Sí, en, ya le digo, ah, sí. Ya le digo en qué página está. Ops, ops, ops. Vamos acá. It is on page, page 16. Ah, sí. On page 16. En la página 16 lo tenemos. Correcto. Okay. Thank you, Tisha. Yo creo que solamente sería. Are you sure? Marielos? ¿Otra pregunta? Nada, nada. ¿Ya no? Are you sure? Hay que darle chance a los demás. Me van a dormir muy noche. Okay. So, I will see you guys. Bye, bye. I will see you tomorrow. Estudien. Hagan las tareas. Sí. Ahorita. Bye, bye. Uy, ahí va a colgar. Yo no puedo colgar. Ustedes tienen que colgar. No. 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 Gracias. 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 Gracias.